Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver cómo se vería Paolita Suárez de las perdidas si estuviera embarazada, es decir, si quedara embarazada. Para los que no sepan, Paolita Suárez es una influencer de México que se ha vuelto muy famosa últimamente. Aquí podemos ver una foto de su físico actual. Como podemos ver, no está embarazada. Y ahora seguimos con esta imagen de archivo de su mejor amiga, Kimberly, solamente para entretenernos un rato. Y ahora sí, prepárense para ver a Paolita Suárez embarazada. Como pueden ver, estas imágenes son generadas a través de inteligencia artificial. Y aquí podemos ver a Paolita Suárez cómo se vería embarazada de algunos meses. Y aquí la computadora ya la puso un poco más maternal agarrándose su panza y en una especie como de revelación de género de esas fiestas tan populares que se hacen actualmente. Y para finalizar, aquí tenemos a Paolita Suárez, ahora sí ya bien embarazada o bien inflada con su panza, ya como toda una madre esperando a que tenga a sus hijos. O también podría decirse panza natural, todo esto generado por inteligencia artificial. Para todos los que querían ver cómo se vería Paolita Suárez embarazada, aquí lo tienen. Saludos.